buenos días amigos y amigas como están espero que estén bien yo estaba experimentando con el maquillaje me puse mucho creo y también está un poco más blanco porque como ha hecho más calor allá afuera me salgo para afuera y se me quema la pues mi piel se hace un poquito más me pongo más morena y el color la base del color el foundation el foundation no cambia de color el que cambia de color es mi tono mi piel y ahora se mira un poco más blancos digo o se me miran bien blanco ahorita me apenas me estoy fijando porque acá en la luz de ésta se mira un poco diferente a hoy si me levanté tempranito muy tempranito para que llevar a emily la lleve tempranito y aquí les dejo una foto para que la miren y nos levantamos temprano pero no grabé estaba muy oscuro y nomás no se miraba bien también estaba media media dormida también sos casi no pensé bien en la agarrar el teléfono y empezar a grabar nada más dije déjame tomarte una foto porque te ves se miraba bien bien arregladita y ya bien despierta como si como que si ya tuviera tiempo despierta no estaba así como cansada ni con sueño nada andaba bien bien feliz de que se iba a ir a disney y se va y se fue con el grupo de la de la música de la escuela y aquí los dejo con unos clips también para que miren allá pues allá allá donde ya está no 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 ¡Gracias! Espero que les haya gustado de los cuadritos chiquitos que nada más me mandó de allá de Disneyland y Valeria está ahí viendo YouTube ahí está mi Vale que ya ahorita los voy a meter a bañar porque quieren ir al parque se los voy a llevar al parque un ratito y pues me voy a poner a limpiar aquí un poquitito y para no dejar tan sucio porque después del desayuno hicimos un tiradero allí voy a limpiar un poquito y ya de allí este vamos a voy a bañar a los niños y ya de que se bañen ya vamos a arreglarnos para irnos al parque a caminar un ratito Amigas, amigas ¿Cómo están? Estamos poniendo clave en Haisley con Jenny y y mami y y y estoy poniendo la ropa que ya se vistió ya te vististe o ya te visti yo ahora hay hay no no dice que es el ojo de su papá esta esta cosita dice que ese es el ojo de su papá que es el ojo de su papá uuuu monstruo chupé yay a peinar se peinamos ok le voy a cortar el copete a Andreyita yay ya y se lo dejando así porque esta mojado esta mojado esta mojado todavía y se lo va a hacer más cortito ahorita oye las casilas de la otra vez tadaaa yeee like it ya te gustó si ok pues ya vámonos y 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 Hola amigas, ya la peiné a Haseley, miren que guapa quedó ya, limpiecita y bien chula. ¡A mí! ¡Oh, JJ también quedó bien chulo! ¡We are fair! ¿Cómo están? Mira, mira que chula. Le puse su muñito, JJ la quiere cargar pero le digo que no, que no, no la puede cargar. Nada más se la doy como para que la, se espantó Haseley, vean que nada más se quede porque se espanta, así como la tengo, se espanta todavía. Le voy a, le voy a, se lo voy a dar un poquito para que nada más la, pero yo la voy a estar agarrando. Agárrala. ¿Qué es eso? Haseley, ¿se da el perro? ¿There? Ok, sí. ¿Eres tú, Haseley? Sí, eso son mis manos. ¿Los? Sí. ¿Los? Los. ¿Los, no, 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 no? ¿Los? Sí. ¿Los, no, 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 no? ¿Los, no, no, no? ¿Los, no, 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 no? Ojalá me están. And thank you for watching me to make my ass videos. Awww! And nagyscribe the… Suscribance... Suscribance. No. El canal de mi normal. Porque… Kamozo, si. Está súper, súper, súper bonito A hoy, amigas El aire está fresquecito Está así, perfecto Está bien hermoso el día Ahora hay unas cuantas nubes Pero perfecto para Ya sabes qué clase vas a tener ¿Cómo sabes? Hola, maestro, te digo No We were just taking books In our, what's it called? Our classroom Se trajo su medalla, Valeria Está bien orgullosa de su medalla This is my class Oh, this is going to be your class of Valeria It's six Six And Miss Davis said If you're colorblind You can see Colorblind Si no puedes ver, puedes tocarlo Sí So, si no pueden ver Pueden sentir aquí el número Para las personas que no miran These are not the number This is a One, two, three, four Five, six, seven, eight Oh Because these colors Have different colors Jennifer Y yo no más me hizo Una trenza y ya Está súper, súper, súper bonito Ay, no me puse ni aretas ni nada Pero está súper hermoso el día Miren Y el clima Todo Está perfecto el día hoy Y al ratito, este, vamos a ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Ir a comer Ah No, no, no Jenny, nada más ¿Qué? Vamos a comer Dilo, dilo, dilo Ya Vamos a comer, este Panda Díganos, a que se me atoja a comer panda Ahora I can't ¡Mamá! ¡Vamos! Ok, ahí voy. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Quieren que me suba allá con ellos? No va a subir. ¡Ahí voy! ¿Quieren que me suba allá? Tengo mucho viento. ¡Vamos! ¡Wow! Ok ¡No, no, no! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡No! 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 tengo un montón de hambre amor y si tienes que comer hoy ahorita voy a ir a comprar panda se me antojo comer panda ay no me abrace porque tengo un five glass ganate la medalla de la best youtuber qué pasó que se desmayó e bueno ahorita me voy a lanzar a agarrar el panda sí que amigas vamos a ir yo y seguir yo y jenny a la y jay jay vamos a ir donde vamos a ir la comida la comida china nosotros le hicimos comida china ok pero es comida asiática creo que si así se dice correctamente pero nosotros hicimos la comida china ok 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 so the bigger plate correct yes and on that one can i have one of them can i have half and half ok ya llegamos aquí a la casa y les iba a enseñar el recibo que agarre de la de esa y los vecinos de me quedo bien durita y campao asi se llama campao y sabe bien rico agarramos agarre brócoli y beef y eso esta bien rico chow mein aqui se dice asi chow mein y este tambien se llama chow mein tambien es chow mein y orange chicken y todo esto mas aparte los platos aparte jose queria otra cosa diferente o no este es mi otro o este es jose mmm y todo esto para una familia de 8 regularmente es lo que mas o menos gastamos no? somos 7 hoy somos 7 como pueden ver jenny, jay, vale, andrea, casely no, ceci Siempre nos gastamos Más o menos 55 Ya como 50 a 70 De 55 a A 60 dólares Casi siempre Más o menos nos gastamos Eso si vamos a comer a la Calle y cuando Digo a la calle es cuando vamos a comer Como afuera de la casa y no comemos Aquí adentro de la casa Se dice que Afuera de Michoacán Pero no Comemos aquí Cuando comemos allá en la calle regularmente Nos gastamos de 55 a 60 Dólares Cada vez que Si porque si depende porque Si agarramos por ejemplo McDonald's McDonald's es como 47 dólares No? El Deniz El Deniz nos salió A casi 100 dólares Dependiendo los platos Porque los platos en Deniz Cuesta como Como Cuesta De 11 dólares 11 dólares cada plato Si cada Depende siempre Depende de donde vayamos Y Oh si Esa vez que fuimos Fue como 81 dólares Siempre que salimos Es de De 50 Para Para arriba Para una familia de 8 Hola amigas y amigos Este Estoy super cansada Estaba acostada Un ratito Me acosté Y pues Yo creo que ya Me voy a despedir De ustedes Porque ya llegó la hora Este José está acostado Ya Ya está Dormido Si lo escuchan Roncar Y mi Haisley También está Dormidita Aquí ando Bien dormidita Bien hermosa Bien chula Ella como siempre José nomás Que no diga eso Dijo No digas Que estoy dormido Y aquí está Mi Vale Que está La tableta Está jugando ¿Qué estás jugando? Minecraft Minecraft Ok Y también Este Pues ya comimos Este Después de comer Nos sentamos a ver Una película Y ¿Qué más? Recogí un poquito Recogí todo aquí Y este Me voy a poner a limpiar Este poquito acá Otra vez Porque los niños Me hicieron un tiradero Aquí está mi J ¿Tú también estás jugando? Minecraft ¿Sí? You know How Yep ¿Sabes? Y bueno Vamos a leer ¿Dónde está la Jenny? Open the door Jenny Jenny No 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 Es En tu teléfono En tu teléfono Todos los días En tu teléfono Diles que ¿Por qué no quieres salir en los vlogs? Porque Porque Es 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 ¿Te gusta tu Privacidad? Ya Está siendo demasiado agro Pues ahí está la Jenny Y Emily está Allá en Disney Pues ustedes miraron Este Dónde está Se la está pasando Pero tú también fuiste A Wild Waters ¿Verdad? A Wild Waters Es un parque De diversión Aquí En En Onde Vivo Y es Este Puras Resbaladeras Con agua Y Albercas Es como Albercas Cosas así Así se mojan Y Y pueden usar Su traje de baño Pero no No lo usas Nomás así ¿Eda? El traje de baño Solo No lo No pueden usarlo Por las reglas De las escuelas De aquí Son muy Estrictos En las cosas Que usan Como no pueden usar Shores De un cierto nivel En el base Tiene que tapar Dice Que en el base Tiene que tapar Bien No puede estar Este Descubierta Como de aquí Todo eso Tiene Como si miraron Si miraron El traje de baño Ella no se puede Tenerlo todo Escotado Aquí Tiene que estar Tapada Por eso Tenía esa Esa blusita Arribita No sé Como que es Como una mallita Nada más Para tenerla Sobre tu Tu traje de baño Para que no Se te mire Nada Lo que No debes De estar enseñando Nada que enseñe Cosas que no deben Y Y en la escuela No pueden usar Shores Tan cortitos ¿Verdad? Y aquí Son muy escritos En las cosas Que usan Nada En la ropa Como tienen que ser No pueden No pueden tener Este Pantalones rompidos Pueden usar Ropa Normal Como la de La que usamos Siempre Pero La que usan Ella siempre Pero tiene que ser Este Nada como Escotado Nada muy cortito Cosas rompidas Este Cosas Ahí está Mi Jennifer Este Se la pasa Aquí En su cuarto En su teléfono Comiendo Aquí Todo Todo aquí Su cuarto Ya ven Ustedes Este Si tienen Hijas Adolescentes Como son Los niños Adolescentes Nada más Quieren Quieren Estar En su cuarto Y En su propio Mundo Y Yo ya me miro Muy cansada Porque me levanté Temprano Aunque no les enseñé Pero Me levanté Tempranito Emily Llama She was happy Y Pues si Se iba a estar Bien contenta Le digo Que Emily Se miraba Bien Este Bien contenta Cuando se iba A ir allá A su paseo Se fue Al paseo Con la clase De música En su escuela Porque ella Están Bueno Si no Si no Me conocen Y si son Nuevos Aquí en el canal Ella Toca La El clarinet Me va a llamar Yo creo A la una De la madrugada No creo Que grabe Esa parte Porque Les digo Que me levanté Y Emily Me está diciendo Ma Por qué Estás hablando Así Este Estás Durmida Todavía Y le digo Si no Ni me acuerdo Que le dije Luego le voy a Preguntar Que era Pero Las dos Nos estamos Riendo Porque Me dice Ma Por qué Me estás Diciendo Eso Estás Durmida Todavía Y Les digo Que Ni Pensé Pensé En el teléfono En tomarle foto Pero Como que Tenía la mente En agarrar el teléfono Pero Como que No sé No pensé Bien Y le tomé El teléfono En vez de grabar Y Y ya No grabé Esa parte Pero Le tomé La Tomé La foto Ustedes Ya las Ustedes Ya las Miraron Las fotos Las que Les enseñé En el inicio Del video Pero Si Ahorita Yo creo Ya Nos vamos Me voy a quitar Todo el maquillaje Y ya me voy a dormir Y tú también No Pero tú también Estás a dormir Ya Ya se van a dormir También Y Ya están Vacaciones Jenny Oficialmente Una Muchachita De De la preparatoria Ya Ya en la High School Acá ya Es Ya le faltan Cuatro añitos Más Para que termine La escuela La escuela Con Cuatro más años Ya Por eso Te falta Por Years No Fifteen Fifteen Todavía El colegio También Ay Dios Mío No No Pensé En que Se iban a quedar Tanto No se Crean No No Tenían Bueno Pues Ya Los voy a dejar Amigos y amigas Porque Ya Me dilate Mucho En hablar Y Pues Ya Ya Me voy A Despedir De Ustedes No